Ok Nosotros estamos muy inteligentes Y por eso no nos quieren Vaya, estamos en G U A T E M M Estamos en G U A T M A L A Yeah M 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 Yes M M M M Siempre que hemos venido a Guatemala, últimamente hemos venido así como corriendo, así a la carrera. Y este viaje también es lo mismo, así corriendo. ¿Pero más para los hombres? No, corriendo siempre. Por ejemplo, a veces ya vamos de tarde por estas calles aquí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que hoy sí tenemos destino para dónde ir. Eso sí, ahora sí tenemos un destino. Bueno, ya tenemos dónde nos vamos a quedar y todo. Un poquito más de tiempo. Ahora es miércoles, vamos a estar en Guatemala, miércoles, jueves y regresamos ya viernes. Casi tres días. Casi dos días y medio. Yo metí como 15 camisas y dos chores. ¿15 camisas y dos chores? 15 camisas y dos chores. ¿Por eso? Dije miércoles, jueves y regresamos viernes. Yo ni de casualidad no son de esas camisas que le venden el pollo. ¿Quién dice? Son originales. Tiene el color de la comunidad. Son nique, ok. Ve, 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 ve. El color de la comunidad tiene, miércoles. Son nique, no es rosetero, va. ¿Por qué? Esta camisa tiene el color de la comunidad, miércoles. Tiene color. Tiene color. Miren, miércoles. Mira, miércoles. No, si me lo dice una experta, ¿eh? Bueno, si me lo dice una experta, ¿por qué sabes? Usted tiene... Ya le voy a preguntar a Emely. Ya de verdad, hijo. ¿Pero eso? Por eso, mire, ve. Ya voy a confirmar con ella. ¿Qué bonito? Me la regala. Ay, esa yo ya salió, ok. más que menos nos fuimos a meter bien bonito veníamos entonces quien fue la metida que dijo que tenemos un destino donde llegar tiene razón esa es la diferencia que ahora tenemos un destino a menos mañana y el miércoles porque mañana y el jueves ahora no tenemos en realidad un día donde llegar porque no tenemos un destino un destino así que digamos claro lo que sí que tenemos que llegar a esta casa y humildemente cocina salas baños para sacar me miren podemos llevar carne tenemos chorizo y comemos si desayuno la última vez que si gastaron y gastaron solo porque usted dijo que era gratis que no sé qué y más que le salió cuando invitaste no 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 yo creo que la de si tiende a poner el día por qué nada y está diciendo que quiere llevar cosas para cocinar ya que ves que estaba diciendo entonces ahora no ha venido la gladi verdad quien dice yo para cocinar como cocina de ayuda antes de cocinar una agua o algo le puedo estar pasando y y y pero está diciendo no no falta la limpia la comida no porque la misma cocinera y y y y y y así de rápido entonces cada que es una misión porque hoy no vino ninguno de las cocineras y sabe que sabe que lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que poner una regla de comprar cero golosinas porque 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 con la excusa de yo no voy a comer compran el montón de golosinas de churros de soda de maruchanes como que dice yo no voy a comer así que yo no tengo que meter mis manos en la cocina y eso es lo que pasa todo el tiempo que compran sus compras un montón de churros y después después se encierra en los cuartos y dicen que cocina lo que vamos a comprar pero solo para nosotros para los ratos así para ahí en el carro o la otra es que aunque compre siempre ayuda a cocinar o cocine pero también a veces sobra un montón de comida porque dice no es que la comida no de la de la terraza me cayó desde arriba no cuando ayer en la noche tuviste pues y que estabas haciendo y porque la pantalla no estaba escuchando con los audífonos bien original y todo está bien bonita entonces yo dije voy a salir un rato distraerme porque me sentía así va como que no se asfixiaba entonces salí y solo que me pasara eso pero desde la penúltima no la última última la otra ya casi para llegar para la última y entonces yo me lo saqué y estaba con los audífonos y a mí como andaba crema me he echado crema y se me resbala y yo no la no la alcance a agarrar pero de los audífonos y se destraba y se dio como así que galán que se iba a habitaba el pobre joshua allá en república y ahora como ya está acostumbrada primero fue primero fue el primero fue aquí en la pantalla después o sea que había arreglado de la cámara también ya lo había arreglado no es que mejor ganabas con el hoyo así no eso no lo relato nunca nace pero toma foto bien chiva está bien pero desde arriba yo siempre me he preguntado cuando hago así vídeo hola jessica chicle en la cámara ahorita que esté cayó ahí este quebró cual en vivo que es lo que digo yo porque no andaba un teléfono con protección y en amazon se encuentra pero imagínense yo siempre cuando he hecho así como vídeo de arriba y digo yo y qué pasa si me cae el teléfono si le meten a uno una aguja aquí ve pero yo lo supe disimular pero dice pedro ring ring o la hija que necesita papi se me cayó el teléfono y fíjense que no es que esté pidiendo verdad pero el iphone 14 ya va a salir el papi se me cayó el teléfono y fíjense que no es que esté pidiendo verdad pero el iphone 14 ya va a salir en noviembre vaya papi está bien pero no se moleste de verdad no hay mucha molestia para usted no y ya tú sabes que para ti todo hay gracias papi gracias papi y sabe qué que yo lo quiero así voy a durar con ya van a venir por ustedes ya van a venir por ustedes pues entonces entonces la leche la leche la leche bueno a ver qué persecución para entonces nada 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 vaya entonces ahora si tenemos un estilo donde llegar pero todo el día de hoy lo tenemos libre así que vamos a ver donde nos apunte la nariz para ahí vamos así que para allá nos apunta ahorita chocamos pero que nos apunte a todos para allá apunta la nariz para allá apunta la nariz para allá apunta la nariz vamos, vamos, vamos para allá, para allá gracias por darme vuelta gracias